Ricardo, estemos al pendiente de las reacciones y también estoy al pendiente de lo que nos trae. Hay dos temas que hay que abordar para dejar la víbora chillando. El legado de Norma Piña. ¿Cuál será el legado de Norma Piña? ¿O cuál es ya el sello de Norma Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Entendiendo que es elevada a esos niveles por los Videgaray, por los Peña Nieto y por todos estos personajes del sexenio de la corrupción. El sexenio pasado, mi querido Ricardo Sevilla. El legado de Norma Piña, mi querido Vicente, es un legado de corrupción. Es la capitana en jefe del poder judicial, un poder judicial que ha sido excesivo, que ha estado lleno, ha sido una suerte de paraíso de lujos y excesos. Es un mundo corrupto y fastuoso y no es que lo fuera desde que Norma Piña ingresó ahí de mala manera, que lo hizo de mala manera e impulsada por la derecha. Hay que recordar que ella era el caballito de batalla de Enrique Peña Nieto, eso parece olvidarse de esa allá en la derecha. Ahora, tanto que han estado criticando al licenciado Peña, como dijera el presidente López Obrador, tanto que lo han criticado. Pero Norma Piña entra de la mano a la Suprema Corte de Justicia, de la mano de Enrique Peña Nieto. Pero llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia también con malas artes. Hizo una campaña, se está hablando de la campaña que está haciendo en estos recorridos en medios de comunicación corporativos, como una suerte de pasarela, se dice que es la primera vez que lo hace, que sale, porque es cara dura, no sonríe, no es fotogénica, no tiene un gran carisma, no conecta, pero es la segunda vez que sale a la pasarela. La primera vez fue precisamente cuando estaba contendiendo para presidir la Suprema Corte de Justicia. O sea, acuérdese usted que acá se lo presentamos, aquí le dimos los datos duros, incluso quienes lo estaban apoyando allá en W Radio, le estaban dando fuerte apoyo en el diario español El País, también le estaban dando ahí el espaldarazo, le hicieron ahí incluso varias entrevistas bien desplegadas, como si fuera una suerte de heroína, le hicieron incluso hasta sonreír, bueno, enchoicar la boca. Este poder judicial que está defendiendo con garras y colmillos Norma Piña, pues es una guarida, es una guarida de delincuentes de cuello blanco. Los gastos millonarios desafortunadamente ahí se han convertido en la moneda de uso corriente, no han querido desprenderse de ello y ayer mismo lo veíamos aquí en un reportaje que presentamos en exclusiva, pues han ido derrochando fondos públicos como si fueran agua. Y uno se pregunta, Vicente, ¿qué han estado haciendo con todo ese dinero? Y la respuesta es vergonzante, pues lo han gastado, lo han derrochado de una manera completamente absurda y miserable. Han dilapidado millones y millones de pesos en las cosas más inimaginables que a usted se le puedan ocurrir. Piensa en alguna locura que pudieran haber gastado estos personajes y va a acertar. Sí, va a acertar. Ayer mismo decíamos aquí que estos personajes, si querían ver el informe presidencial, por ejemplo, pues alquilaban y pagaban una señal privada para no tener que mezclarse con el resto de los mortales, porque ya sabe usted que le da urticaria a Norma Piña y a sus prosélitos el pueblo de México. Pero de todo, Vicente, adquisición de periódicos, de revistas, evidentemente de tendencia conservadora. Y como disfrutan muchísimo de las opiniones de Enrique Krause, de Aguilar Camín, por eso dilapidan el presupuesto en suscripciones, ya sabe, a la revista Proceso, a la revista Nexos, a la revista Letras Libres. Eso ayer se lo comprobamos poniéndole a usted los contratos lujos de todo tipo. Oye, Sevilla, pero será que, a ver, se me ocurre pensar que a lo mejor hay presupuesto para mantener los equipos de refrigeración, de cocina, de lavandería. En eso han gastado, pues, ¿qué cree? Que sí, sí, y no es que los ministros sean master chefs, ¿no? Simple y sencillamente, pues, ahí tienen a los comedores, los comedores lujosos, evidentemente, donde honestamente, pues, no siempre comen, porque acuérdense que también tienen sus buenos vales para ir a gastar y comer opíparamente en restaurantes de lujo. Entonces, este poder judicial, mi querido Vicente, pues, está siendo defendido por ellos mismos. Es una defensa narcisista, es una defensa frente al espejo. Entre ellos está la defensa onanista y, evidentemente, como lo hemos repetido, pero vale la pena mucho subrayarlo, hay, pues, un bastión que ellos están defendiendo porque ahí se maicea, porque ahí hay chayote. Fíjate que mañana, por ejemplo, sin ser un día de investigación especial aquí en Sin Censura, le voy a tener una exclusiva, que ya estamos trabajando, hemos platicado con fuentes ahí en la Suprema Corte de Justicia y que no son las fuentes del deseo, y mañana, mañana le vamos a presentar aquí algo que ustedes ni se imaginan porque tienen un negocio ahí en la Suprema Corte, del que ya le voy a hablar y le voy a presentar imágenes y le voy a decir, voy a plantearle a usted la pregunta ¿Dónde demonios va ese dinero? Y bueno, pues, por eso están defendiendo, digamos, la contrarreforma, porque ellos plantean una contrarreforma y tienen razón en su tórrida desmemoria porque ¿quién demonios necesita reformas cuando se puede vivir en la abundancia y a costa del pueblo?